Hola y muy buenas a todos, pues sí, lo que leéis aquí arriba es lo que pasa Despedimos Occidental Gameplay, bueno, no se cierra el canal, vale, me voy yo Y bueno, en teoría Jordi también, tengo un grano aquí loco, pero aquí en medio, eh, aquí, justo en medio, eh, crack Pero bueno, a lo que veníamos a hablar, abandono Occidental Gameplay, Jordi en principio también El canal sigue abierto, porque sabéis que forma parte de un canal secundario que es Occidental Image Y bueno, ya lo comenté esto antes de Destiny 2, justo, justito, antes de la salida diría O de Assassin's Creed, no me acuerdo cual fue, yo sé que hice un vídeo diciendo que no sabía si hacer mi propio camino Bueno, que esto lo he hecho yo, es decir, a mí que no me vengan con tonterías Pero bueno, el principal motivo es eso, que hemos decidido que hasta aquí, vale, tenemos 357 subs Muy agradecido, pero, no sé, viendo el otro día canales con 20 subs, 30 subs Que les comentan, like, dislike, cosas para mejorar, qué hacer, qué no hacer En el nuestro no, en el nuestro no, que hay un comentario, es wow Es en plan, hablo Jordi por Whatsapp y le digo, Jordi tío, nos han comentado un vídeo ¿Sabes? Con 357 subs No, lo siento, para mí no, es decir, yo siempre lo he dicho, prefiero tener 10 subs, como en Twitch por ejemplo Prefiero tener 10 viewers en directo, pero que hablen, a tener 30 y que no se diga nada ¿Vale? Entonces, como no quiero ser el canal secundario de nadie Porque no me considero un canal secundario Vamos a hacer nuestro propio camino, gente Este vídeo es para deciros adiós Pero, que estáis invitados A lo que va a ser nuestro nuevo proyecto en el cual estamos trabajando Estoy trabajando, ¿vale? Estoy ahí pensando mil nombres con los de siempre Ahí diciendo, este sí, este no, este por qué Mirando, editando una foto que ya tengo preparada Me da igual lo que digan, esa es mi foto, me gusta mucho Preparando una foto de portada, preparando los cambios en Twitter, en Twitch Porque vamos a cambiar los nombres de todo Ya que YouTube sí que fue una ayuda que se nos ofreció El canal principal nos hizo un vídeo y ahí vino bastante gente Pero ese es el problema, vino bastante gente de ese canal Un canal reaccionado solo con el cine Y que vinieron porque su Lord Supremo se lo dijo Y no Aparte, bueno, pues, cosas de la vida ¿Cómo decirlo? Nos estamos distanciando Es decir, están habiendo unos cambios en el canal principal El cual no los veo bien Y entonces, bueno A vuestra imaginación y qué hacer es Y es simplemente eso, gente Es una lástima Me da pena abandonar ciertas series más que el canal Me da pena abandonar Resident Evil 7 aquí Y Devil Within Que tengo el 2 ya por ahí Que hice un change Ya lo tengo Me da pena abandonar cosillas, sinceramente Pero no quiero que abandonara la gente Que me ha comentado vídeos Que me han comentado Resident Evil 4 Que querían Resident Evil 4 En Skyrim, en Smile Que han comentado cosas Es decir, yo os invito Cuando veáis este vídeo No lo sé O quizás sí Tendréis el enlace al canal Pasa que no estará editado Habrá un nombre provisional Entonces yo os lo dejaré Yo os lo dejo, ¿vale? Y os podéis empezar a venir Cuando esté abierto Ready En Ready to Go Haremos un último, último vídeo pequeño A este canal Que diremos Ya está Empieza todo Este es simplemente un vídeo Como para explicar Que Se me cae Esto Tirante Me he puesto tirante Porque tenía otra camiseta Pero no quería grabar Con esta camiseta de pijama Sinceramente Así que bueno Bueno, eso Que no Las cosas pasan Yo no estaba contento Con este canal Lo sabéis todos Del tirón Aparte se me notaba Y ahora vamos a hacer algo Que sí que es mío Es decir Algo que He creado yo Junto con Demás personas Y es desde cero Es decir No van a venir Desde el canal Principal Para unirse Como mucho Vendrán gente de aquí Pero que es gente Que de verdad Le gusta lo que hacemos Y que nos apoya Y que quiere que mejoremos Ya me han comentado Pec, Niaguar, Taito Cosas para mejorar Que soy consciente Que las hablaremos todas En su debido tiempo En el otro canal Haremos un vídeo Porque va a ser Muy distinto todo Vamos a hacer gameplay Vamos a hacer let's play Lo típico Vamos a hacer gui Quiero hacer guías Quiero meterme en el mundo De los reviews Porque quiero mejorar A la hora de expresarme Y creo que los reviews Pueden ir bien Aparte me apetece Tengo reviews No grabados Pero si escritos De Assassin's Creed Origin De Witcher Tengo bastantes escritos Y me apetece Hacer también reviews Como en plan Un review semanal No se Pero bueno Eso ya lo hablaremos En el canal principal Eso simplemente es una despedida Y que os estéis invitados El nombre de Twitter va a cambiar De hecho ya lo he cambiado Está en el nombre provisional Twitch no lo he cambiado Ya que no estamos haciendo directos Pero también lo cambiaré Tengo que cambiar Las cabeceras de todo Así que bueno Gente Yo me tiro de este barco Pero Pero me subo a una barquita En construcción Y esperamos que todo vaya bien Así que bueno gente No vamos a hacer la despedida De siempre Porque Mañana más y mejor No Sí Pero no en este canal Así que bueno gente Muchas gracias por todo Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!